Si todavía no me apoyas en la tienda de Fortnite y te gustan mis vídeos y mi canal, por favor apóyame con el código CRUFFY con 3Y Y además si me pasas foto por Instagram que es arroba CRUFFY con 3Y, estarás participando en sorteos mensuales de cuentas super chetadas como esta y de pavos Así que no sé qué esperas para apoyarme como creador en la tienda de Fortnite Muy bueno, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, como ya sabéis en el anterior vídeo os propuse un reto y es que si llegamos a 7500 seguidores en Instagram 3000 likes en el vídeo y me comentabais todos qué queríais que sorteara si llegábamos a 7500 seguidores en Instagram En los comentarios, es decir, si me comentáis qué queréis que sortee en los comentarios, lo sortearé en cuanto lleguemos a 7500 seguidores en Instagram Le deis like todo el mundo, así que tú el que nunca da like, tú el que nunca comenta, esta vez sí bro, tienes que comentar y tienes que dar like para ayudar Además me tienes que comentar algo importante que es qué queréis que sortee Así que bueno, dicho esto gente, recordad seguirme en Instagram que es arroba CRUFFY con 3Y, tendréis el link en la descripción Sigamos a 7500, sorteo de lo que me digáis en los comentarios, suscribiros si sois nuevos, activando la camarita para que os notifique siempre 3000 likes, ya sabéis también para que puedas sortear lo que vosotros me digáis en los comentarios Y ya no me pongo más pesado, os voy a explicar un poquito de qué va el vídeo En el vídeo de hoy básicamente lo que vamos a estar haciendo es retando a la gente que gane las partidas Es decir, yo voy a jugar una partida y en cuanto muera voy a despectear hasta que consiga la victoria Cuando consiga la victoria vamos a intentar agregarle y jugar un 1 vs 1 a ver si le podemos ganar Y básicamente eso es el vídeo, así que bueno gente, no me pongas pesado y os dejo con el vídeo También quiero añadir que si hablo un poco flojo es porque hoy lo estaba grabando súper tarde Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo Un besazo, un saludo y os quiero un montón Código CRUFFY con 3Y en la tienda de Fortnite Muchas gracias a las personas que lo utilizáis como los que estáis apareciendo en pantalla Y si queréis aparecer en próximos vídeos lo único que tenéis que hacer pues es básicamente utilizar el código Y mandarme una foto por Instagram Vale gente, primera partida, primer intento, vamos a irnos ya directamente a señorío de la sala Espero que al menos el ganador de la partida me acepte y me diga Vale va tío, vamos a jugar un 1 vs 1 y ya me cago en tus muertos pisados Vale esto por aquí Perfecto, sin arma seguimos Dame una arma tío, quiero defenderme solo, no pido más Si es que no pido más bro Vale, 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 spam por aquí Vale tío, no me quejo la verdad, no me quejo Bueno, por otra corredera que tampoco nos vamos aquí a tiltear mucho Vale, a ver si podemos espiar a alguien por aquí porque no veo Ni a Spider Pica, pica madera bro, bro Respetame A ver amiguito en internet, ¿de dónde estás? Vale, ahí hay un pavo Muerto, sorbete for me Me lo voy a echar aquí mismo Y me piro vampiro que te pegue un pollaz de la frente Por ahí he visto que también hay jaleo así que vamos a ir directamente para allá Vale, muerto Si me gusta Estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien Sobran los billetes de 500 ahora mismo No, la verdad es que no, no sobran Vale, si me lo estáis un poco así como apagado Ya sabéis, es que es un poco tarde, ¿sabes? Son las 11 y puto y media de la noche Y mañana tengo instituto y estoy grabando esta última hora para mañana intentar traeros un vídeo No sé cómo va a salir esto Yo solo veo un boloncho volar No digo nada más y lo digo todo Vale, vamos a ir por el boloncho de una Porque es que si no, no veo otra solución a esta vida eterna, tío Me salta la puta señal del wifi y me cago en sus... A ver, bro Vale, por ahí llevas una Vale, llevas dos Y a por ti que voy, bro Perdóname, pero a por ti que voy Amai Asusta escuchar ese francazo Vale, ya te he localizado Te he localizado Y bro, no te vas a escapar Y el otro El otro ahí No te vas a escapar No te vas a escapar Qué pesado, tío Me cago en vuestros... Nah, pues ahora hay que esperar aquí un poquito Y lo mata No me lo puedo creer ¿Puedo salir? No, tío No puede ser tan rata Qué suerte tiene el cabrón Y lo mata Pero este chaval, ¿quién es? Pero sí No voy a comentar nada al respecto Venga Digi para el otro ¿Se le ha quedado pillado? ¡No! ¡No! Pero después de mucho tiempo Pues no me ha respondido Así que agregué Al que me mató Que llegó a la final Y básicamente no la ganó Porque se le cayó la conexión Gente, mira quién me acaba de contestar Me acaba de contestar El de la partida de antes Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Me ha respondido Me ha dicho Ok, está todo perfecto Vale Vale, saludo Hello Mira ese Hello Bueno Vamos a ir a mi creativo Mira, mira Me ha saludado, me ha saludado Me ha saludado, he visto Madre mía No me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer Follow me, follow me, bro Follow me Ok, ok, ok Yo edit, yo edit No way No way No way, man Ok Ok Where are you, bro? Oh my god Oh Nice, nice 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 Oh You're so low of HP Vale, ese pavo Sabe, sabe lo que se hace Sabe lo que se hace No es el mejor del mundo Pero se le ha ido la conexión He visto Vale, muerto Otro, bro, otro Vale, 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 1-0 2-3, bro 3 The first one to reach 3 wins Is the winner Nice one, nice one Yeah, I'm gonna take my horse Through the old town road I'm gonna ride till I can't no more Gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back No Oh my god Oh my god Oh my god No me lo puedo creer Este me ha reventado En la partida Es que me ha metido Con las caras ahí de atrás, tío No, no, lo ha hecho No, lo ha hecho No, lo ha hecho A ver, malo no es el chaval No, lo ha hecho No, lo ha hecho Nice bro, nice Bro